Son unos partidos que se han organizado así muy amistoso contra los clubes del grupo de Champions que tiene Valencia, tanto con el Ajax como con el Lille. Yo lo veo una manera buena de introducir lo que es el partido que viene después. El hecho de que esté ubicado también en el centro de Valencia pues creo que puede llamar la atención a la gente y que se haga en la tienda oficial de Valencia pues siempre es bueno. Creo que a todo aficionado de esports, de FIFA, creo que le puede resultar interesante ver un partido de esa categoría. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!